Hola mis cuervitos, soy Mariel Sosa. Por si no me conoces, hoy te hablaré de las almas en pena. No sé si hayas escuchado hablar de ello. Son supuestamente esos espíritus que vagan sobre la tierra que no han podido ir al cielo o al infierno. Durante muchos siglos, los seres humanos hemos tenido esa creencia. Además, muchos están seguros que hacen favores desde el más allá. Que cuando yo les pido que me favorezcan, a través de rezos, a través de peticiones, esas almas lo hacen. Y es sobre esas almas que hablaré en esta oportunidad. Nunca más A través de la historia, se ha planteado que los seres humanos somos entidades duales, divididos cuerpo y alma, que se deslindan al momento de la muerte. Muchas de las religiones tienen este concepto por válido. Esto marca la posibilidad que su espíritu ande vagando sobre la tierra debido a muertes prematuras. Almas en pena, auras atrapadas que se manifiestan en diversas formas. Almas como la leyenda de la Llorona, una mujer que busca desesperadamente a sus hijos. Leyenda que inspiró a la película del 2019, La Maldición de la Llorona. Creencias que siguen vivas entre pueblos, ciudades y campos. Creencias que analizaremos hoy. Realidad o leyenda Pregunto, ¿por qué los seres humanos buscamos estas creencias o por qué las creemos? Los humanos siempre intentamos creer que existe algo más allá de la muerte. Ante esta posibilidad, podemos liberarnos de esas cadenas que nos atormentan y poder llegar al cielo. El alma en pena es esa que está atrapada entre el cielo y el infierno y que puede ayudar a los vivos para lograr su liberación y poder trascender. ¿Por qué llama mucho la atención las almas en penas en general en el mundo? Llama tanto la atención porque afecta a nuestros familiares que ya han fallecido. Según la creencia católica, las almas en penas son las personas que han muerto con pecados pendientes de absolución. Personas que no recibieron extrema unción y que tendrían que pasar un tiempo antes de entrar al cielo en el purgatorio para purgar sus pecados y pasar al siguiente plano. Ha habido una gran preocupación incluso hasta nuestra época, al grado que el Papa Benedicto XVI tuvo que exgrimir hace algunos años que el purgatorio no era un espacio físico, sino un espacio espiritual, tranquilizando a muchas personas que temían por sus familiares en este trance, estuviese penando incluso de manera física. También eliminó el limbo que era el lugar donde iban los bebés no bautizados y no natos. También existe la creencia de que aquellos seres que no se les da cristiana sepultura, que fallecen de muertes violentas, que son tirados al río o masacrados, son esas almas en pena que podemos ayudar a que sigan su camino, pero también recibir favores de ellos. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo son estas almas causa de la mala suerte que se produce cuando una persona es asesinada o sufre un accidente abrupto, que termina primativamente con su existencia, por lo tanto queda vagando en la tierra y posee las siguientes características. Aparece en los lugares en que vivieron o fallecieron espantando a los vivos, sufren hasta obtener el descanso. Pueden ayudar a quienes intentan ayudarlos mediante misas y rituales. Esto involucra a las principales religiones del planeta. ¿Por qué continúan vigentes las creencias? Lo analizamos. Si murieron ahogadas, se aparecen en lagos y ríos como espíritus del agua. Si murieron en un bosque, se asemejan mucho a estos espectros que hablaban los espiritistas y demás. Hay una línea muy delgada de lo que son los fantasmas y espectros, a lo que son las almas en pena. Cuando hablamos de almas en pena, se trata sobre todo de aspectos religiosos, es decir, fantasma o espectro es algo más lejano. El alma en pena lo sentimos más cercano porque se trata de los familiares que necesitan de nosotros para poder seguir su camino. Incluso se decía en España que las personas ricas se iban más rápido al cielo porque podían dar esas grandes limosnas y misas por sus difuntos. ¿Pero qué pasa con los pobres? Se hacían cofradías en las iglesias para pedirle monas para estas personas y dar misas por sus almas y de esta manera poder salvarlos. Se hacen misas colectivas y de ahí las grandes leyendas. Donde sucedieron grandes masacres y sus cuerpos nunca fueron encontrados, se aparecen estas almas en pena pidiendo rezos o misas para salvación de sus almas. Por ello, la aparición en los ríos y la aparición en los bosques, etc., son un llamado a nosotros los terrenales para que oremos y ayudemos a estas personas a hacer el tránsito. Esta es la explicación que da la gente por la aparición de estos espíritus. Se hizo un estudio en estos territorios donde ha habido grandes masacres, guerras, accidentes. No solo se vio que las especies han sido disminuidas, sino en un plano de lo espiritual también. Porque la gente asocia lugares del bosque a historias donde ha habido asesinatos brutales y se piensa que el territorio ha absorbido esta energía negativa, que sigue habitando en el bosque, las quebradas y ríos en particular. Esta presencia se asocia al agua. Y cuentan los lugareños, en ese punto de la quebrada aparece una persona con tales características y nos parece que tiene relación con tal y tal asesinato. Pienso que es una manera que los lugareños piden justicia por esas grandes masacres que siguen hasta el hoy afectando nuestros días. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 A los 69 años muere el asesino del horror de Amityville, que mató a su familia por orden de Satán. Esto sucede en 1974. Si le resuena este nombre de Amityville, este de seguro has visto una de las cuatro películas de la primera estrenada en 1979. Hay dos cosas. Estamos frente a un hombre psicótico que mata a toda su familia en condición de enfermo mental. O derechamente, hay un grado de energía malvada en esta casa que, este hombre de la noche a la mañana, sin haber presentado estar fuera de sus cabales, decide, de una manera a sangre fría, de la manera más horrorosa, asesinar a sus hermanos, padre, madre, a punta de escopeta y otros elementos que les cuento a continuación. Esta es la casa que intentaron convertirla en aspecto turístico. Una familia que, viendo sus películas, la compra para convertirla en un museo del horror. El hombre no le tiene miedo a los fantasmas, ni a nada sobrenatural, es más, ni cree en ello. Se va a vivir con su familia a la casa y dice que solo aguanta dos semanas, porque sienten cosas de terror, que les penan, que te empujan, que sienten que le puede pasar algo muy malo. Y ni siquiera esta decisión fue un acto publicitario, decir, nos mudamos pero abrimos el museo. No, 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 nada de eso. Desistieron del proyecto totalmente y dijeron, el diablo prácticamente habita acá. Les muestro una fotografía archi-recontra comprobada que es real en la casa. Algunos incrédulos dicen que en la casa no pasa nada y que todo fue una mentira para la película, pero aún la casa ya está abandonada y nadie la compra. Muchos aún escépticos dicen que en la casa hay algo que hay que investigar. Otros dicen que se han hecho ritos allá adentro y que abrieron portales malignos. Es como decir, el lugar está cargado, pero Amitibil es el lugar donde tú enchufas el conector. La fuente está directa. En un área específica del lago Nes, también se hacían rituales para contactar con entidades y quedó abierto un lugar completamente cargado. Dicen que si estás mucho tiempo en ese específico lugar, te puedes llevar a tu casa a una entidad maligna sobre o dentro de ti. La pregunta es, ¿qué hacer con estos tipos de lugares? Mi consejo o sugerencia es que no investiguen ni vayan a esos lugares, creas o no. Otro de los investigadores fueron los Warren, fallecidos ya ambos, y se dijo, se cuenta que ellos ayudaron al fraude para hacer publicidad a las películas ya planeadas. ¿Verdad o falso? Yo insisto que no se acerquen a esos lugares, ya que dicen que estas entidades malignas consideran esas propiedades como suyas y tratan de alejar a las personas para quedarse ellos por los siglos de los siglos. O sea, no siguen a las familias. Es más, se dice que estos fenómenos aparecen cuando hay preadolescentes. Es la forma que ellos pueden manifestarse fácilmente. Les roban la energía y a veces sucede posesión. La terrorífica leyenda de Amityville cumple 45 años, mis cuerditos. En noviembre de 1974, Ronald Diffio asesinó a seis miembros de su familia y, sin planearlo, inició una de las sagas de terror más longevas, fructíferas e irregulares, de Amityville Horror. Un día cualquiera. La noche del 12 de noviembre de 1974, Ronald se dirigió al dormitorio de sus padres armado con un rifle Marlene 336C de calibre 35. Primero disparó dos balas a su padre, cuyas detonaciones despertó a su madre, a la que último también de dos tiros. A continuación, se dirigió a la habitación de sus hermanos, de 12 y 9 años, a los que desegrajó dos tiros, uno a cada uno. Por último, entró a la habitación de sus hermanas, disparó a Dawn, de 18 años, y luego a Allison, de 13, a la que, como le había sucedido a su madre antes, había despertado por el ruido. Según los forenses, cuando la niña recibió el tiro que le causó la muerte, estaba despierta. El balance fue de seis cadáveres, una masacre. Fue gracias a estos asesinatos que mucha gente volteó su atención a esta comunidad en Rhode Island, pero no fue sino hasta que la familia Lutz, compuesta por George, Kathy Lutz y sus tres hijos, decidieron mudarse a esta casa tiempo después, que este lugar se volvió famoso mundialmente. En cuanto al asesino Ronald Diffio Jr., este fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado, y sentenciado a seis cadenas perpetuas de 25 años en prisión, por lo que básicamente pasaría el resto de sus días tras las rejas. Y así fue justamente como pasó. Se confirmó que la muerte de este individuo ocurrió el viernes pasado, aunque no se ha confirmado la causa de la muerte, y aunque podría ser causas naturales, dado que fue encarcelado a sus 23 años, y tenía 69 años, ahora que perdió la vida. Esta es más o menos, podría ser la carta de presentación de la increíble mansión que la inmobiliaria Zillow ha puesto a la venta por un precio de 760 mil euros, pero este impresionante recinto esconde un gran secreto, se trata de la casa maldita de Amityville. Verdad o fantasía, más vale no investigar mis cuervitos, manténganse alejados de estas situaciones. Gracias. 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 Esto fue el Búnker del Cuervo. Esto es el Búnker del Cuervo. Ruido, voces y misteriosas apariciones son tan solo algunas de las vivencias que Clara Miller confiesa haber sufrido en su casa en Hinsdale. Hola, soy Mariel Sosa por si no me conoces y en esta oportunidad te cuento la historia de una casa encantada en el estado de New York. La familia Dandy llegaba a la ciudad de Hinsdale en el estado norteamericano de Nueva York en el año de 1970. Por entonces, Clara Miller y su esposo Phil estaban pasando por una etapa complicada en su matrimonio, por lo que decidieron buscar un nuevo entorno cercano al campo, en el que poder crear felizmente a sus cuatro hijos y poner fin a sus problemas de pareja. Así, en un principio, los Dandy se trasladaron muy ilusionados a una casa antigua de la que habían quedado enamorados. Pero cuatro años después, la situación cambió radicalmente. La familia se vio obligada a abandonar su hogar por los terroríficos sucesos que allí estaban produciéndose. Individuos espectrales aparecían y desaparecían delante de los ojos de Clara y su hijo Mike. Intensos pasos podían ser escuchados en los pisos superiores de la casa cuando allí no había nadie y varios fenómenos poltergeist tuvieron lugar en el interior del domicilio. Encuentros con lo paranormal que fueron rompiendo progresivamente la estabilidad del núcleo familiar. Ante la continua aparición de este tipo de fenómenos, Clara y Phil decidieron pedir ayuda a varios especialistas e intentaron dar respuesta a muchos de los enigmas en los que habían convivido día con día. De esta manera, el padre Alfonso Straboll de Buenaventura University se puso en contacto con la familia Dandy y realizó un exorcismo en la casa, acabando supuestamente con todos los males. Para él, el domicilio era el centro de un conjunto de fuerzas psíquicas que interaccionaban entre sí que podían ser peligrosas si la familia continuaba viviendo allí. Por tal motivo, Clara y Phil y sus hijos se vieron obligados a abandonar aquel lugar maldito. Comenzaron de nuevo sus vidas muy lejos de esa casa. ¿Por qué Hinkley es tierra de violentas muertes y accidentes? ¿Por qué los fenómenos se intensificaban en la casa de los Dandy? Clara Miller ha intentado dar respuestas a estas y a otras muchas preguntas a modo de un diario que escribió con el título de Echoes of a Haunting en el año 2000, donde recoge todas sus experiencias más de 35 años después de su desesperada huida. Una de las historias más escalofriantes que la familia contaría después fue cuando una noche se dieron cuenta de que había un conjunto de caras mirando a través de sus ventanas. Sin embargo, cuando el señor Dandy corrió afuera para ahuyentar a los instruzos, las caras se invirtieron y comenzaron a mirarlo fijamente desde el interior de su casa. Fue a partir desde ese punto cuando las apariciones comenzaron a volverse violentas. Objetos levitando empezaron a merodear por la casa e incluso una lámpara de la sala de estar salió disparada contra una de sus hijas de Dandy. El colmo llegó cuando el señor Dandy experimentó un gran estado de amnesia, incapaz de recordar algunos de los incidentes más espantosos. Muy a menudo los fenómenos se manifestaban en forma de llamadas telefónicas misteriosas en actividad polstergeist. A veces la familia incluso escuchaba un canto que emanaba de los bosques cercanos. Después de marcar con quizá todas las actividades extrañas que aparecían en ciertos lugares, la familia Dandy entonces comenzó a ver apariciones del cuerpo de una mujer de blanco, animales medio humanos extraños y lo que se cree que podría ser entidades demoníacas y no humanas. Las luces de la casa se encendían y se apagaban, se oían por tazos a través de las paredes y había una terrible sensación de una presencia maligna recorriendo los pasillos de la casa. Por desgracia, el exorcismo no funcionó. Después de unos días de calma en la casa, las actividades se intensificaron de nuevo, finalmente obligado a la familia Dandy a mudarse de nuevo. Ahora la casa ha sido comprada y es mantenida por un investigador paranormal local con el fin de preservar el edificio con fines de investigación. Se piensa que los fenómenos ocurren por la historia de la casa. Fue una antigua cabaña donde los viajeros descansaban. Al parecer hubo varios asesinatos. No se sabe a ciencia cierta si fueron asesinatos o desapariciones. Se cree que fueron asesinados porque fueron encontrados huesos humanos en la zona. Incluso los perros de la familia llegaban con huesos a la casa. Se dice, se cuenta que, en dichos descansos, empezaban a jugar a las cartas y hacían complot entre varias personas. Los mataban y les quitaban las ganancias y los enterraban ahí mismo. Hay una chimenea en la casa donde la visión de los psíquicos es ver varios cuerpos quemándose en esa gran chimenea. ¡Suscríbete al canal! Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact, you take a big sweep, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in the back. Cause I see what I need and I bring it to the man like. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? 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 A finales del siglo XIX llegó a la ciudad de Veracruz una elegante y hermosa mujer de una rareza indescriptible. Nadie sabía de dónde provenía, se sabía que era esposa de un conde de la corona española y que vivía en una lujosa mansión con tintes de palacio real. Tal construcción contaba con habitaciones lúgubres y misteriosas, pero su secreto era un gigantesco pozo que albergaba enormes lagartos y cocodrilos. Esta bellísima dama, a la que llamaban la Condesa de Manibran, sufría por no poder conseguir hijos tras varios años de matrimonio. Igualmente, en esta ciudad vivía otra mujer, conocida por sus pobladores como una bruja de magia negra, razón por la que era un personaje muy temido. Sin embargo, esto no detuvo a la Condesa, quien acudió a pedirle ayuda para quitarse la maldición que creía tener. A pesar de vivir regularmente inmersa en la tristeza debido a su deseo cumplido de procrear y a los largos periodos en que su marido la abandonaba por cuestiones rambales, ella se hacía acompañar con frecuencia por diferentes hombres que eran de su agrado y que llegaban al puerto en las embarcaciones desde diferentes partes del mundo y así complacer sus deseos carnares. La hermosa mujer organizaba fastuosas fiestas en las que invitaba a una gran cantidad de gente al igual que a estos interesantes hombres. Dichas reuniones duraban hasta que llegaba el alba, momento en que su recinto quedaba en silencio y solo existían la Condesa y el desafortunado acompañante. El cual normalmente no volvía a ser visto. Por su lado, la bruja seguía con sus rituales y malignas súplicas al diablo para que, por medio de su fuerza, la Condesa pudiera realizar el más grande deseo. Gracias a esto, ella quedó en cinta, dando a luz al poco tiempo a un ser de deforme. Se dice que era más bien parecido a un monstruo y resultaba insoportable su presencia, pues hacía sentir que había algo maligno en él. A pesar de esto, la distinguida dama seguía organizando fiestas, subsanando sus penas con apuestos invitados. Una noche fría y húmeda, el conde llegó intempestivamente a la casona y se llevó una desagradable sorpresa al ver que su criado sostenía en los brazos a una pequeña criatura que perturbadoramente no alcanzaba a ser humano. Cuando se entierró del origen de aquel horripilante ser, inmediatamente buscó a su amada para confrontarla, pero al llegar a su aposento, encontró a la mujer con el amante de Turmo. Preso de la ira, se la avisó hacia ella invadido por el odio, desenvainó su espada muriéndola en el corazón de su amada y del intruso. Tras presenciar esto, el criado le confesó todo lo sucedido y lo convenció de lanzar los cuerpos al mismo lugar donde la condesa arrojaba a sus amantes, en el pozo de los lagartos. El conde lanzó una maniaca resultada, acompañada de largos lamentos que resonaron en el tétrico lugar, los cuales se extendieron por toda la campiña veracruzana. Afirma la leyenda que el conde se volvió loco y se le veía frecuentemente por las calles gritando a viva voz, ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que muere la condesa de Manibrán! Según los lugareños, esos gritos sonaban como alaridos de animales salvajes al acecho de su presa. Hasta la fecha se dice, se cuenta, que por las noches se ve caminando en su mansión a la convesa de Manibrán. Los fue eliminando uno a uno y de diferentes maneras. Cuenta la leyenda que en el viejo Coyoacán, el de la colonia, el de los marqueses, el de los súbditos de la corona, vivía una familia bastante grande como para tener a su servicio a decenas de criados. La mansión tenía olores extraños a roble viejo, quizás por los árboles que parecían morir en el patio de la casa. Los pasillos eran tan inmensos que parecían no terminar jamás. ¡Nunca más! Se dice, se cuenta, que... El marqués tenía más de doce hijos, los cuales habitaban la casa. Los niños y jóvenes parecían rondar todo el día y darle un poco de luz y de vida a la colonial mansión. Más entre los muros se despertaba una furia, un resentimiento que cobijaba al más leal de los criados. Y, como una enfermedad espantosa, se apoderaba de su piel y llegaba hasta su alma. El resentimiento consistía en ver con qué facilidad eran gastadas las monedas de oro y con qué desfachatez se pedían una serie de platillos para comer, que más tarde se tiraban. Lo que era peor, constatar cómo aquella vida del marqués había sido destinada a un ser, por lo más pestilente y arrogante, un hombre que carecía de toda sensibilidad y usaba a sus criados como viles animales. El mayordomo, ese ser que no hallaba resignación en sí, decidió vengarse algún día de las atrocidades cometidas contra los criados. Un día el marqués le pidió al mayordomo que le llevara a su hija, la cual gozaba de muy buena reputación en la casa por ser guapa, atractiva y, como dijera otro criado del marqués, tan sensual que parece arder la piel con tan solo mirarla. El mayordomo tiró la charola que llevaba el desayuno del marqués con una furia encendida que pareció doblegar el punto de la sumisión. Los días pasaron y las noches parecían más largas. El invierno había llegado. Un día el mayordomo pareció escuchar ruidos en el cuarto del marqués, así que salió presuroso de su habitación y enciendió una vela, la cual dibujaba la sombra en los contornos de la pared. Abrió la puerta del marqués y observó a tonto cómo éste repasaba con sus manos a su pequeña hija. Mientras, ésta inmóvil, con los ojos puestos hacia la nada, no percibía más que ligero viento. Entraba por la ventana. El mayordomo lleno de furia corrió hasta el marqués y de varios golpes lo separó de su hija. Después matóle con un cuchillo que siempre traía consigo. Tomó a la hija y lleno de furia y desesperación, visitó cada uno de los cuartos de los hijos del marqués y lo fue eliminando uno a uno de diferentes maneras. Su furia se destapó por toda la casa y al final su locura encontró resignación en el desvivio. Así cuenta la leyenda que el mayordomo aquel aún vive penando en la mansión buscando resignación y perdón de Dios, mas las almas de los hijos y el marqués lo atormentan cada día recordándole su infamia. Así el callejón oscuro que conduce al lugar donde fueron perpetrados los hechos es conocido hoy como el callejón del aguacate, cerca de la plaza de la conchita y se dice que las almas piden que alguien se atreva a pasar por ahí a medianoche para hacer una oración que los libere para siempre. Mas parece que alguna fuerza extraña lo impide. Esta leyenda me la contó un señor que vive en Coyoacán. Esto fue el Búnker del Cuervo. Este es el Búnker del Cuervo. Este es el libro de A M. En esta oportunidad compartimos una leyenda que se cuenta en Veracruz. Se dice que ocurrió en el municipio de Tamiagua, en un pequeño pueblo llamado Rancho Nuevo. Veracruz destaca no solo por sus paisajes, sino también por su cultura rica en relatos y leyendas. Esta entidad mexicana cuenta con algunas de las leyendas más conocidas que han hecho eco en los habitantes de la propia región y en otras más. En esta ocasión te compartimos la leyenda de la sirena de Tamiagua. Se dice, se cuenta que hace muchos años en el municipio de Tamiagua existió un pequeño pueblo llamado Rancho Nuevo, en el que vivía una viuda de nombre Damacia, y su hija Irene, una niña de piel morena, ojos verdes y cabello oscuro. La señora había estado casada con Abundio, pero después de su muerte se había dedicado a servir a la iglesia. Así que ella y su hija viajaban a otras comunidades a las fiestas patronales para venerar a todos los santos. Un jueves santo y ante la petición de su madre, Irene fue a recoger leña para el fuego en el paso de piedras. Tras regresar a su casa, notó que estaba sucia por el trabajo realizado y le indicó a su madre que tomaría un baño para asearse. Damacia de inmediato señaló que durante los días santos no podía bañarse. No hija, te condenarás. En estos días no debemos agarrar agua, mucho menos bañarnos, le dijo. Sin embargo, Irene tomó un jabón y se fue rumbo al pozo. Mamá, que me perdone Dios, pero yo aunque sea me voy a lavar la cara, respondió la niña. Después de un rato se escucharon gritos. Eja Irene pidiendo ayuda. La leyenda cuenta que en medio del pozo se levantó una enorme ola y la niña se empezó a transformar en otro ser. Su boca se alargó y los ojos se le agrandaron. Su cabello negro se le pintó de rojo igual que la piel y sus piernas se convirtieron en una cola de pez con escamas. La inmensa ola cayó sobre la criatura en la que se transformó Irene y la arrastró hasta la laguna. Hasta la que fue arrastrada la hija de Damacia. Pronto vieron una balsa de madera vieja y destrozada. La criatura saltó hacia la balsa y permaneció en el filo con una sonrisa burlona y cantos en los que se escuchaba. Petén acá, petén acá, que significa giren, giren. Los lancheros comprendieron que era una fuerza desconocida y fantasmagórica, por lo que la dejaron de seguir. Se dice que, cada jueves santo, la madre de Irene visita la laguna en espera de volver a ver a su hija. Pero los pescadores aseguran que de la niña ya no queda nada, solo un ser maligno que ahoga a quienes le ven el rostro. ¿Acudirías a la laguna a ver a la hija de Damacia? Esto fue el búnker del envuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de leyendas, imaginamos esas de la época de la Colonia, o la leyenda de la Llorona, o de esos grandes caballeros medievales, leyendas mexicanas, la Llorona. Pero hay también leyendas o relatos actuales, hay casas con historias que se cuentan, se dicen de boca en boca, que van poniendo pies y cola a dichas historias. Otros relatos, si tienen una base histórica, y otras más, pura diversión de esas que se dicen, se cuentan alrededor de una fogata entre amigos, con poca luz, de muertos y aparecidos. Me encanta, me encanta, simplemente me encanta. Pero comencemos con alguna que nos narrará el cuervo, o nos explicará el cuervo, que se escenificará en la Ciudad de México, la ciudad que nunca duerme. Es un relato interesante para una noche, de poca luz. Detrás de una leyenda, puede haber muchos mitos, muchas fantasías, muchos huecos que son rellenados por la propia gente, que le va tejiendo cositas alrededor, hasta que la historia original se deforma y no se reconoce. Pero a veces si hay algo detrás, el hecho de que no haya habido un incendio que haya quemado a 30 enfermos, no significa que la casa no haya vivido cosas horribles, que haya tenido cosas espantosas. El hecho de que, como tal, no haya ninguna nota periodística que hable de los niños asesinados por la tía Toña, no significa que estas casas abandonadas no tengan un pasado nefasto, oscuro, que pueda ser un lugar común para una escena paranormal. Y la isla de las muñecas, bueno, está llena de cosas raras. Entonces, aquel hombre, quizá, padecía de sus facultades mentales, no sería tan raro en un mundo como el de hoy, que haya estas cosas, pero las historias posteriores, resultaría extraño que todas fueran producto de la imaginación. La gente de la gran ciudad, solía ir a Xochimilco a dar la vuelta, era un paseo de domingo. No imagina usted unas vacaciones en la playa, era un paseo de domingo, la gente iba allá y rentaba una barquita. Estas barquitas se conocen como trajineras, y es algo muy folclórico. Tienen letreros con muchas flores, con nombres bonitos, mi Lupita, mi Laurita, y cosas así. Pero además, mientras usted va en la trajinera y hay un hombre que va remando, es el equivalente como a Venecia, como aquellos que van cantando en la lanchita en Venecia. Bueno, aquí se llaman trajineras, y de pronto, mientras usted va ahí, se le empareja otra, otra trajinera, en donde viene una mujer que está echando tortillas y preparando tacos. Usted puede comerlo. O le pueden vender algo que ya traen ahí, por supuesto también hay mucha bebida, pero eso es otra historia. Pero lo mejor de todo es que de pronto, a mitad de uno de los canales de Xochimilco, mientras aquel hombre va remando la trajinera, se le va a emparejar otra trajinera con un montón de mariachis, que le van a cantar canciones, y cuando se canse de los mariachis, le va a emparejar otra que trae un trío que canta canciones románticas, así que es algo muy folclórico. Pasada la área turística, sin embargo, y hacia el interior, todavía hay algunos reductos tranquilos, en donde la gente sigue cultivando. Flores, hortalizas, verduras. Precisamente por la presencia del agua, hace años esta zona quedó muy dañada, por los drenajes. El agua negra que se descargó ahí provocó el crecimiento anómalo de lirios, nenúfares, y todo tipo de cosas que ya no se podía pasar. Así que tuvo que haber una intervención correctiva, y se metió un montón de dinero en arreglar aquello para que volviera a ser navegable y estuviera más o menos ordenado. Son periodos de tiempo extraños, pero hay algo ahí, que además ha llamado la atención muchísimo. Es conocida como la Isla de las Muñecas. Está un poco más allá, no está en la propia zona turística, así es que si usted va a visitar Xochimilco, no crea que lo que le están enseñando ahí cerquita es la Isla de las Muñecas. No, esto está muy adentro. De hecho, es caro ir allá. Actualmente debe de estar costando cerca de 100 dólares, unos 2 mil pesos mexicanos, una trajinera que lo lleve hasta allá. Porque no está en la orilla, está muy adentro. La historia de la Isla de las Muñecas es muy llamativa. La isla como tal es un poquito inquietante. Las personas que llegan observan un pedacito de tierra. En realidad no es una isla. Es más bien como una pequeña parcela, como si fuera un jardín. Un jardín grande en medio de canales de Xochimilco. Hay unos árboles viejos por aquí, y hay unos cuartitos ahí, pequeños, rústicos, muy pobres. Pero lo que llama la atención es que todo está lleno de muñecas viejas. Hay 1,500 muñecas, colgadas de los árboles, de las paredes, de la cerca, por todos lados. Está abigarrado de muñecas viejas, feas. Feas, sucias, rotas, sin ojos, sin ropa, sin pelo. Hay de todo ahí, colgado por todas partes. No hay un hueco. Que no haya una muñeca. Y es tétrico, porque además es evidente que la sacaron de la basura, del agua sucia. Porque están manchadas y nadie las arregló. No era esa la intención. ¿Y cuál es la historia de atrás? Esa es la parte interesante. Y la historia de este lugar es interesante porque no es una historia de hace 500 años. Es una historia actual. Todo comienza con Julián Santana. Un hombre que nace por ahí, en Xochimilco, en un lugar conocido como Asunción, uno de los barrios. Y lleva una vida común y corriente, como la de cualquier mexicano. De la gran ciudad, nace en 1920 y algo. Así que le tocan épocas difíciles de la gran ciudad, problemas económicos. Y él era un agricultor. Heredó esa costumbre de sus padres. Cultivaba verduras, hortalizas, lo que fuera. Y con el paso del tiempo, conforme fue creciendo, ese era su oficio. Y por supuesto, al igual que muchas personas, solía ir ahí, al barrio de la Asunción, y tomar pulque en una cantina. Era muy conocido. Después regresaba a su parcela, cultivaba, recogía, cosechaba, volvía al mercado, vendía. Esa era la vida. A veces iba en su barquita a pescar y venía a vender al mercado también. Después volvía a su casa y santo remedio. Pero en cierta ocasión, Algo le cambió la vida. Fue en los años 50's, cuando tenía unos 30 años. Estaba solo, nunca se casó. De hecho, en ese momento no estaba casado, pero Fue a trabajar a su parcela. Como siempre lo hacía. Ahí, en esa chinampa. En medio de canales de agua. Rodeado de agua. Solo. Porque tampoco es tan grande, le repito que no es una isla. Es simplemente una chinampa. Una parcela. Mientras trabajaba, se acercó a la orilla para tomar agua y regar alguna planta. O hacer algo. Y se dio cuenta. Que ahí había una niña muerta. Bueno, él no supo que estaba muerta en ese momento. Él vio una niña flotando. Ahí, a la orilla de su parcela, una niña... Pequeña. Desesperado, salta al agua con la idea de sacarla y ver si la puede revivir. La tira ahí y comienza a soplarle, hacerle algo como intentando revivirla. No era una época en la que se supiera mucho de RCP y este hombre escasamente sabía leer. Así es que difícilmente la habría podido reanimar, aun cuando se hubiera podido, aunque muchas de las historias que contó después, daban indicios de que incluso el cuerpo estaba en proceso de putrefacción. Esa niña había muerto algún tiempo atrás. Cuando vuelve al pueblo, informa de aquello, el cuerpo es entregado probablemente a las autoridades de aquel momento. Pero Julián ya no sería el mismo. Y ya no sería el mismo porque lo espantó aquello, lo horrorizó aquello. Pero mucho más lo horrorizó lo que seguiría después. Porque tiempo después, cuando volvía, que iba ahí a trabajar temprano en la madrugada, para cosechar y llevar al mercado, la niña se le aparecía. Le hablaba, enojada. Él así lo entendía, enojada. Julián era un hombre menudito. Un hombre pequeño, no era un portento de sujeto, era un hombre pequeño. Y aquello lo espantaba mucho. Una de esas veces, cuando de madrugada está recogiendo sus verduras y haciendo algo ahí, ya listo para irse. Aquella criatura, aquel ser espectral, se le aparece y le sigue hablando y lo espanta mucho. Le causa mucho temor cuando va hacia su barca, ya para irse. Se da cuenta que hay una muñeca flotando ahí. Se agacha y la toma. Y lo primero que piensa es que la muñeca, era de la niña porque estaba en el mismo lugar donde encontró el cuerpo. Triste, preocupado, pensando que quizá la niña lo que le está reclamando es, esa muñeca baila cuelga de un árbol. Aquí está tu muñeca, niña. Y se va. Pero los días siguientes, aquello vuelve a ocurrir, una y otra y otra vez. Así es que comienza a pensar que no es una la que necesita, sino varias. Remando por aquí y por allá, se encuentra otra muñeca. La gente era muy sucia y a veces tiraba basura, y entre la basura a veces iba alguna muñeca, o los turistas. La gente que iba a dar la vuelta por Xochimilco, se le caía la muñeca a la niña, y Julián se la encontraba y la colgaba. La parcela aquella, Xuchinampa, era todo lo que tenía en la vida. Así que no podía alejarse de ahí, tenía que seguir trabajando, pero además, cuando iba al mercado, solía decirles, si ves algo por ahí, una muñequita me la traes. Y así fue como la gente le iba llevando una muñequita. Pero después, aquello se puso muy raro. Tanta cosa vio Julián, tanta cosa extraña vio, que empezó a hablarles de cosas raras en la cantina, ahí donde iba a tomar pulque con sus amigos, les empezó a hablar de cosas raras que nadie entendía. Les hablaba del cielo, del infierno, de la muerte, de la vida, de Dios, de los ángeles, de los fantasmas, de los niños, y muy pronto lo echaron fuera. Ya no querían saber nada de él. Y entonces, también lo echaron fuera de su barrio, cuando la gente lo veía como que les daba miedo. Ese fue el que encontró a la niña muerta, y comenzaron los rumores, por supuesto, y si él la mató. Y si él fue el que la mató, y luego inventó que la había encontrado. No, no había sido así. Julián no era un mal hombre, era un campesino, un hombre que trabajaba, y se iba a su casa. Así que no, pero los rumores lo incomodaron tanto, y luego como que la gente ya no lo quería, hasta le aventaban cosas cuando lo veían. Así que una tarde agarró su petate, que es una cosa en la que se duerme, agarró un par de cazuelas, unos jarros, y se fue a su chinamba. A vivir allá. Solo, completamente solo. Ahí no hay nadie, no había nadie a su alrededor. No había energía eléctrica, no había luz, de ningún tipo, no había nada. Solo, completamente se fue a vivir allá. Levantó unas paredes de una rústica cabaña de madera, una mesa, una silla, y se fue a vivir. Y entonces aquello se volvió todavía mal. Agarró. Porque en las noches, de pronto, escuchaba que alguien hablaba. Sí, alguien hablaba. Y cuando salía todo se callaba. Pero hablaban varias personas, no una. Y parecían voces de niños. Voces juveniles, voces chicas. Y él se asomaba por aquí, por allá, y no veía nada. Y entonces, un buen día, mientras estaba agazapado, viendo por una rendija de la pared, vio quién hablaba. La muñeca. Esta muñeca. Pero también la otra. Y entonces, para su asombro y espanto, pudo ver como una de esas muñecas, movía los ojos. Pero otra movió el brazo, y otra giró la cabeza, y horrorizado por lo que veía. Se cubrió y se escondió. Pero las voces seguían. Y al paso de los días, este hombre, que antes era una persona común y corriente, se dio cuenta de algo más. Las muñecas ya no le tenían miedo, porque había veces que salía. Y seguían hablando entre ellas. Y entonces, él les habló. Y las muñecas le contestaron. Y se sentía tan raro, hablando con las muñecas. Pero al mismo tiempo, se sentía acompañado, y se sentía protegido. Porque él aseguraba, que había algo en el agua, que se lo quería llevar. Algo que no lo tenía, en aprecio. Algo que quería acabar con él. Quizá porque le había quitado su niña. A lo que fuera que había en el agua, él le había quitado la niña. Aquella niña muerta. Así que las muñecas se volvieron sus protectoras. Y en la noche, cuando empezaban las cosas raras, oía hablar a las muñecas, y sabía que las cosas iban a estar bien. Por eso siguió juntándolas. Día tras día, iba juntándolas. Y llenó todo de muñecas. La principal, Angélica. Esa la tenía adentro. Esa era la muñeca de la niña. Esa nadie la toca. Esa está adentro. Pero las paredes también les puso muñecas. Para que le hablen, para que lo protejan. Los árboles, todo está lleno de muñecas. Y remaba por aquí, y remaba por allá, para buscar una. Y luego, se iba al mercado. Ahí siempre hay algo que encontrar. Y buscaba las muñecas. Un día, alguien que pasó, se sorprendió de ver aquello. Y fue y lo contó en el pueblo. Y entonces la gente comenzó a ir para allá. Ya le estoy hablando de los años 70 tardíos. 80 quizá. Cuando empezaron a ir a verlo. Y le preguntaban por qué hacía eso. Y él contaba lo mismo que le estoy diciendo. Porque las muñecas hablan. Y en la noche ellas me cuidan. Y entonces alguien se bajó. Y le dio un dinero, para que lo dejara pasar a ver. Unas moneditas. Otro día pasó alguien más, con dos o tres invitados, y le pusieron unas moneditas en una cajita. Y pasaron a ver. No es un gran recorrido. Si usted le da la vuelta a toda la chinampa de este hombre, pues camina eso en 10 minutos. No es muy grande. Pero la gente empezó a ir por curiosidad. Y Julián se sentaba. Este hombre es sencillo. Se sentaba y les contaba su historia. Pero les aseguraba que además en el agua había algo. Él le llamaba una sirena. Que se lo quería llevar. Y se lo quería llevar en venganza, de que él había sacado a la niña del agua. Y de que recuperaba todas las muñecas. Y ahora las muñecas lo cuidaban. Esa era la historia que contaba. Pero también contaba que había veces. Que las muñecas estaban tristes. Otras veces estaban enojadas. Por algo. Y era cuando a él no le gustaba estar ahí. Pero no tenía otra opción más que quedarse. Así que hizo otro cuarto donde poner más muñecas. Si unas estaban enojadas, otras no. Así que se cambiaría de aquí para allá. Siempre solo. Y así fue pasando el tiempo. A veces lo visitaba su sobrino. Su único familiar al que le tenía aprecio que lo iba a ver. Dice que también estaba su primo. Pero lo más probable es que solo fuera el sobrino. En el año 2001. Don Julián se acercó a la orilla a pescar. Con su sobrino. Los dos estaban ahí. Mientras estaban pescando le dijo que tenía miedo. Porque había oído a la sirena la noche anterior. Quería llevárselo. Se lo iba a llevar. Y de día las muñecas no lo ayudaban mucho. Así que tenía temor. El sobrino de pronto olvidó algo. Se regresa a la cabaña a traerlo. Y cuando vuelve el tío está flotando en el agua boca abajo muerto. Lo jala, lo mete, lo pone en la tierra. Pero ya está muerto. Cuando llega el agente de la autoridad a recoger el cadáver y le hacen la autopsia. Determina que había muerto por un infarto. Un simple infarto. Era extraño, pero este hombre era muy saludable. Comía peces. Comía verduras de su propia huerta. Así que era difícil que hubiera muerto de eso. Quizá. Aquello que se lo quería llevar lo asustó tanto que le causó la muerte. Y acabó boca abajo flotando en el agua. Pero la historia no se terminó ahí. A partir de ese momento la casa ha sido visitada por miles de personas. El hecho de que te lleven allá, a la auténtica casa. Es caro. Entrar no es tan caro. Pero tienes que pagar por subirte a la chinampa y poder caminar viendo las muñecas feas. Que por cierto emiten una sensación muy rara. Quienes han estado ahí se sienten muy incómodos. Y hay todavía quienes se han arriesgado a entrar de noche. Y aseguran que la sensación es espantosa. Porque algo hay ahí. Y no. No solamente es un mito. Investigadores de diversas... Agrupaciones. Han ido allá de noche. No, no, no. No se meta usted sin permiso. Es una propiedad privada. Se considera propiedad privada. Así que... Pida permiso. Póngase de acuerdo antes. Pero sepa que lo que pasa ahí... No es agradable. Aseguró siempre que su historia era real. Don Julián... Aseguraba que sí encontró la niña. Aunque muchos dicen que no había tal niña. Que era su imaginación. Que estaba loco. Que sufría de delirios. Muchos otros aseguran que sí era real. Que en los años 50 la niña sí fue encontrada. Y que aunque no aparezca en ningún periódico es porque a nadie le importó. Que la enviaron a una fosa común y se acabó el problema. Nadie quiso saber más de ella. Solo Don Julián. Y él contaba su historia. Y... La isla de las muñecas está ahí. Julián murió en el año 2001. Así que no es una historia antigua. Es una historia relativamente reciente. Y el lugar como tal realmente da pánico. Detrás de una leyenda. Puede haber muchos mitos. Muchas fantasías. Esto fue El Punto del Cuervo. Nunca más. Esto es El Punto del Cuervo. A finales del 2004, la investigación paranormal de Masoguchi Kobagachi aterrorizó a gran parte, incluso a los más escépticos que visualizaron el contenido. Hola cuervitos, soy Mariel Sosa. Por si no me conoces, hoy te cuento algo espeluznante. Kobagachi, un investigador paranormal que produjo una serie de libros y documentales en todo Japón, en esa época realizando un documental titulado La Maldición, Kobagachi desapareció misteriosamente después de que su casa se hundiera en llamas y su esposa Keiko fuera encontrada muerta en las ruinas. La siguiente historia narra lo ocurrido en este documental. Noroi, la maldición. Quiero la verdad. No me importa cuán terrorífica sea. Quiero la verdad. 12 de noviembre del 2002, Koganei, Tokio. Masafuni Kobagachi se apersona al lugar en que de acuerdo a un ama de casa comienza a escuchar llantos de un bebé desde hace un par de meses específicamente en el departamento de su vecino. En este apartamento vive una mujer a prox 40 años con su pequeño hijo. La señora Okui menciona que solamente ha visto una sola vez al bebé y fue cuando se mudaron ahí hace 6 meses. Ella está un poco asustada de que su pequeña hija se vea involucrada con esa extraña familia. Acto seguido, Kobagachi decide visitar a la vecina. Toca la puerta y... No, 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 no. Ah, sorry. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! Una semana después, Kobagachi regresa a la casa de Río Kokui. Esta le comenta que a los pocos días de la corta entrevista, la mujer y su hijo se fueron de la casa. Además, no ha vuelto a escuchar los gemidos de un recién nacido. El investigador rodea el departamento de la vecina y encuentra entre papeles viejos que el nombre de la mujer es Junko Ishii. Asimismo, hay varias palomas muertas en la parte trasera. Río Kokui y su hija murieron cinco días más tarde en un accidente automovilístico. El 3 de agosto de 2003 se emite un programa de televisión que reúne a 10 niños con percepción extrasensorial de todo Japón. Liderado por un medium llamado Koishi Hirutsu, los niños pasarán por distintas pruebas con el objetivo de dar fe a sus habilidades. En la primera prueba titulada de la evidencia, los participantes deben de visualizar un dibujo que está dentro de un contenedor y plasmarlo en un papel. Minutos después, una niña rápidamente se pone a dibujar lo que vio. Posteriormente se revela el dibujo que estaba dentro del contenedor y es el mismo que dibujó la niña llamada Canallano. Lo impresionante no es que solo adivinó el dibujo, sino que lo dibujó a la misma escala. Y esto lo hizo múltiples veces con varios dibujos. Pero, estando en la última prueba de la evidencia, algo ocurre. Canallano dibuja algo totalmente diferente y falla la prueba. ¿Qué ocurrió? En la siguiente prueba titulada materialización, los niños deben materializar agua dentro de una botella. Como era esperarse Canallano, vuelve a ser foco de atención. Pero, dentro de este líquido, Canallano también materializa lo que parece ser un hotel. ¿Qué es esto? ¿Tiene un papel de piel? ¿Tiene un papel de piel? Sí, sí. ¿Tiene un papel de piel? 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 El programa nos transporta a un laboratorio donde confirman que el componente principal es agua, pero además encontraron platito animal, lo que sugiere que se trata de agua de un río o de un lago, en cuanto al pelo pertenece a un humano, específicamente el de un recente. Recién nacido. 27 de agosto del 2003. Fuchu, Tokio. Kobagachi entrevista a los padres de Cana. Su madre menciona que desde las pruebas en el programa televisivo, Cana ha sufrido fiebres leves y agotamiento. Kobagachi piensa que el programa forzó a los chicos demasiado. Por otra parte, su madre se pregunta si a Cana le ocurrió algo en aquella ocasión. Un programa que pretende llevar a famosos a vivir experiencias paranormales, presenta a un grupo de comediantes y a una joven actriz llamada Marika Matsumoto, a ser llevados a ver a un fantasma muy conocidos en la localidad. Mientras iban de camino, conversan acerca del sexto sentido de Matsumoto, que desde pequeña ha vivido experiencias insólitas. El grupo comienza a inspeccionar detenidamente el lugar donde Matsumoto dice sentir algo extraño, encontrando un árbol lleno de bultos y goteando algo pegajoso. Asustada, Matsumoto rápidamente los detiene, diciéndoles no deben tocarlo. Actos seguidos se alejan, pero lo que sucede a continuación dará rienda suelta al caso más extraño que enfrentará Kobagachi. Un mes después, en un evento de entrevistas sobre historias de terror, reúne a la actriz Matsumoto y a Kobayachi para hablar de lo ocurrido esa noche. En la conversación, Kobayachi le pregunta sobre la voz del hombre que escuchó. Sonaba como si me estuviese llamando, dice Matsumoto. De repente, un invitado especial aparece luciendo un llamativo vestuario repleto de aluminio. Su nombre, Nitsu Hori. Un hombre con poderes psíquicos que dará su opinión acerca de lo sucedido con Matsumoto. El día más tarde, Kobayachi se reúne con el director del programa televisivo que le comenta que, Además de las imágenes inéditas mostradas, tuvo que extraer una parte de estas para no asustar a Matsumoto, ya que sucedió algo mucho peor. Esa noche, justamente antes de que ella revictase y cayese desmayada, se ve algo detrás. Esta es la mítica escena que muchos nos hemos encontrado por internet, si no la has visto a continuación de la muestro. ¿Gracias? ¿Nos vemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? No, no. ¿No? ¡Gracias! ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Kobagachi llama a Matsumoto con el objetivo de hacerle saber esto. Sorprendida logra atar cabos y le muestra al investigador algo que le ha estado perturbando desde entonces. Un día se encontró a sí misma dibujando lo que estás viendo en pantalla, de un modo inconsciente. Kobagachi vuelve a visitar a la madre de Canayán que le cuenta que Cana ha estado comportándose de un modo extraño desde entonces. Cana a veces le habla a la habitación sin haber a nadie ni nada. Al preguntarle a Cana sobre esto, ella le dice al investigador, Es demasiado tarde para nosotros. ¿A qué se refiere? Kobagachi se queda a cenar en casa de la familia Canayano y algo sumamente insólito ocurre. A medida que vamos avanzando, eventos independientes parecen tener algún tipo de relación. María Takagi, reportera de un programa de entretenimiento televisivo, entrevista a quien ella llama Super Medium. El reportaje inicia con un ambiente cómico. Takagi le pregunta a los vecinos lo que opinan del Super Medium. Y todos parecen estar de acuerdo en que es una persona maníaca e impulsiva y al tocar la puerta nos percatamos de que se trata de Mitsuo Okori, quien apareció en el programa de entrevistas e historias de terror que atacó a Matsumoto. Al entrarnos, dice la entrevistadora, notamos que la habitación de Super Medium está totalmente cubierta de papel aluminio y muchos escritos extraños en las paredes. El Medium cuenta que durante años ha estado recibiendo mensajes peligrosos y tiene cajas repletas de estos mensajes. Karmaya no ha desaparecido. Kobayashi investiga esta misteriosa desaparición luego de los eventos que vivió en la cena. Su madre menciona que unas semanas antes de desaparecer había un hombre que la visitaba. El hombre llevaba un sombrero y ropa cubierta con papel aluminio. El día que desapareció encontraron una hoja en su cama con unos extraños escritos. En una parte decía ayuda con la letra de Cana. ¡Nunca más! Esto es el Monterrey Moral. Hola cuervito, sigo con el aterrador caso japonés de Noroi. Vamos con la segunda parte. Si me dejan subir la conclusión final será en el tercer episodio. Si no solamente les dejo el link para que si lo aguantan vean el aterrador y hórrido final. Les recuerdo que Masafugi Kobayachi es el investigador que llevó a su fin este caso. El investigador rápidamente deduce que se trata de Hori. Así que se dirige a su insólita casa con el fin de esclarecer los hechos. ¿Qué pasa con el aluminio en las paredes? ¿Por qué se cubre con ellos? ¿Me protege de los gusanos ectoplásmicos? Ellos se comen a la gente y están por todas partes. Dice el extraño hombre. A continuación revela que estos gusanos se comieron a Kana. Posteriormente dibuja mientras soñosa la proyección de su ubicación. Está en un apartamento azul con un hombre joven. Muchos gusanos ectoplásmicos saliendo de allí. El momento epifánico de Mitsuhori termina con la mención de algo que causa mucho interés en Kobayachi. Tiempo después, Kobayachi busca a Kana por el plano proyectado por Hori. El problema es que hay muchos edificios con iguales características. La búsqueda se ve interrumpida con la llamada de Matsumoto que le dice al investigador que le pasó al... Diciembre 27 de agosto del 2003, Meguro, Tokio. Kobayachi se apresura al departamento de Matsumoto. Esta le cuenta que se despertó ayer por la mañana y encontró una lana con nudos complicados. Una serie de bucles que definitivamente no recuerda haber hecho. Matsumoto ahora tiene miedo de acostarse a dormir sin saber lo que podría pasar. Es por ello que Kobayachi deja una cámara encendida que grabará estas experiencias nocturnas en su depa. Esta madrugada ocurrió esto. Luego de ver la grabación, viendo la ruta tomada por el sonamorismo de Matsumoto, la conduce al balcón. Ahí se encuentra un cable ateado en forma de bucles. La situación no parece tener sentido. Incluso, del depa vecino de arriba, hace ruidos monótonos. ¿Tendrá algún tipo de conexión con este suceso? Al visitar a la persona que vive en la parte superior, quien casualmente es amiga de Matsumoto, le contesta que no ha sido ella que ha hecho esos ruidos. Además, no ha ocurrido algo extraño en su vida que tenga conexión con lo que le está sucediendo a Matsumoto. Ha pasado más de un año desde que Kobayachi se ha topado con casos que no tienen explicación. Lo sucedido con Musou Hori y su vecina, los gusanos ectoplásmicos, y Matsumoto y lo que ha vivido desde su visita al santuario, por mencionar algunos. El investigador recurre al depa contigo para saber de Oshawa. El inquilino le dice que el hombre que busca tiene alrededor de 25 años. Apenas lo ve, suele hablar solo y hacer ruidos, pero no lo ha visto con alguna niña. Al día siguiente, Kobayachi vuelve al edificio y se dispone a vigilar el depa en cuestión. Unos días después, Oshawa desapareció. Hay un sonido extraño en la cinta de Matsumoto en su habitación. Para escucharlo claramente, lleva la grabación al analista espectrográfico y se percatan de que hay una voz que dice, ¡Kabutawa! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Nunca más! ¡Suscríbete! 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 a mitad del bosque, estas dos historias de forma ciclónica se unen. Horas más tarde, Kobachi lleva a Matsumoto y a Hori al hospital, pero vuelve a la casa de Junko Ishii en busca de la verdad. Al tocar la puerta nadie responde, por lo que decidido enfrentar a Junko Ishii entra por la ventana trasera de la casa, el investigador se encuentra con una casa completamente desordenada y destruida. Hay palomas adentro y un perro muerto, acto seguido sube las escaleras y se encuentra con una decena de bucles y el ritual que lo lleva al cuerpo de Junko Ishii ahorcado, pero la situación impactante no termina aquí, pues además de los bucles, el lugar contiene muchas máscaras de Kadotawa, como las utilizadas en los rituales y un niño escondido, cuidando el cuerpo de nada más y nada menos que de Kanayano. Kobayachi llama rápidamente a la policía quienes se apersonan al lugar para rescatar a los niños. Tiempo después, los periódicos confirman que la chica desaparecida, Kanayano, fue encontrada muerta en la comunidad de Mika Ishii. El otro chico encontrado se supone que es el hijo de Junko Ishii. Realmente no es su hijo. Kobayachi entrevista a Mitsumoto que se encuentra más aliviada, ya no le ocurren eventos sobrenaturales, además ha vuelto a su trabajo de programas televisivos. Por otro lado, Mitsumoto se encuentra su jori, ha sido enviado a una institución, no se le permiten visitas. El historiador local, Tanimura, estuvo buscando otras cosas conectadas con Kadotawa, desde aquella vez que Kobayachi lo visitó, y ha encontrado en la conexión de su abuelo un benjamino titulado como el método Kadotawa. En las ilustraciones presentadas se pueden ver cómo se utilizan bebés monos como sacrificio para ofrecerlos a un medium quien los devora. La hipótesis de Kobayashi indica que justo como ese antiguo hechizo, Yuko Ishii usó a Kanayano como medium quien alimentó con sus bebés. En un intento de resucitar a Kadotawa, pero ahora que Yuko Ishii está muerta nunca sabremos la verdad. Y el documental termina. Dos días después que el documental llamado Noroi y la maldición fuese complementado, la casa de Kobayashi fue incendiada. Su esposa Jeiko Kobayashi fue encontrada muerta entre los escombros, pero Masafui Kobayashi no fue encontrado. Tres días después del incendio, Nitsuhori, quien había escapado del manicomio, fue encontrado muerto también. El 19 de mayo del 2004, un paquete fue enviado a Chigichou, una compañía de distribución de medios en Japón. No tenía dirección de remitente, pero su nombre era Masafumi Kobayashi. Dentro del paquete había una videocámara con un cassette intacto. El cassette muestra a Mitsukuri tocando la puerta de Kobayashi unas horas antes de que se hundiera en llamas. Tu has sido devorado por los gusanos. Puedo escuchar a Kana diciéndome que Kadotawa está vivo. A continuación, Matsuhori con una piedra golpea incesantemente al niño. Lo que verás a continuación, no querrás vivirlo nunca en tu vida. Másgera... Solstres en el casquilla, no lo vuelo, no lo huami... Sígui ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? ¡Suscríbete al canal! Masafumi Kobayashi sigue desaparecido. Vamos con la explicación. Es momento de reunir todos los datos. Conocida en español como Noroi, la maldición es una peli de terror japonesa presentada como falso documental, que imita el formato de documental y presenta los eventos como reales. Noroi está encasillada como una de las mejores, por no decir el mejor, el mejor documental japonés hasta la fecha. Al comienzo, Kobayashi descubre una serie de casos que hasta cierto punto no parece tener relación. Posteriormente, con sus investigaciones, se percata que todos los eventos pertenecen a un caso más grande. Cronológicamente, todo inicia en 1978 con lo que sería el último ritual demoníaco en la comunidad representado por el señor Ishii. Padre de Yungo, como el sacerdote que tranquilizaba a Kagutaba. Y una joven Ishii personificando a Kagutaba, vestida con una máscara que más tarde la encontraremos en múltiples escenas. Fue cuando Ishii comenzó a delirar y de alguna forma Kagutaba la poseyó y desde ese momento su comportamiento ya no fue el mismo. Es por esto que en las múltiples veces que Kobayashi intenta hablar con ella, respondía, ¿Cómo te atreves a hablarme así? Como si fuera un ser superior. Posteriormente, la aldea de Chimukage se inundó debido a la presa construida y el pasado de alguna forma fue sepultado. O eso creemos, años más tarde, Kobayashi se entera de que Yungo estudió enfermería y trabajó en una clínica que se quedaba con los fetos y bebés, que son los que escuchaban los vecinos, en el transcurso de ese tiempo. Lo que nos explica es qué estuvo haciendo con ellos, cómo los transportaba y si el niño que estaba con ella era uno de esos bebés que creció, o si alimentaba al niño con los fetos. El plan de Yungo progresa con el secuestro de Canayano, quien serviría como medium del ritual antiguo para darle a comer los bebés como sacrificio y así poder resucitar a Kagutaba. Lo que nos da a entender es que Yungo, a pesar de estar poseída por esta entidad, Kagutaba no había resucitado. Esto se concreta con lo que ve Kori y Kobayashi en el bosque, es decir, a Canayano en un montón de fetos a su alrededor. Algo que podría explicar las muertes y tragedias de los personajes secundarios dentro de la película. Por ejemplo, los padres de Kana, la muerte de Yokoi y su hija, las siete personas que murieron en el parque, incluida la vecina de Matsumoto y Osawa, que todos ellos tuvieron contacto directo o indirecto con Yuko Ishii. Teniendo en cuenta que Kagutaba los utilizaba para conectarse con el mundo terrenal a todos los lugares, que Yungo iba dejaba una estela de caos, tragedia y destrucción, teniendo sentido la palabra Kagutaba. La única sobreviviente fue Matsumoto, quien hizo el ritual para tranquilizar a Kagutaba, mientras estaba en el bote y expulsó a la maldición de ella. Al final de la peli nos muestra como un documental como tal, en la que aparece Kori en la casa de Kobayashi, y diciéndole que Kagutaba estaba vivo, el culpable de la muerte de Kana es el niño. Es ahí cuando se nos revela que el ritual hecho por Yungo Ishii fue todo un éxito. Resucitó a Kagutaba en el cuerpo del niño, pues durante unos segundos observamos el rostro terrorífico de Kagutaba en él, y el fantasma de Kanayano detrás, acto seguido, Kori es poseído y se lleva al niño. La esposa de Kobayashi también es poseída, pero ésta se quita la vida esperando por el provocado incendio. Kobayashi intenta levantarse después de haber forcejeado con Kori y la grabación se detiene. Es ahí cuando el paradero de Kagutaba y Kobayashi es desconocido. Algo que me parece curioso y que puede explicar el papel del niño de Yungo es ver en el ritual realizado en 1978, hay un niño que el sacerdote intenta proteger de Kagutaba, como si este demonio necesitara el cuerpo de un niño para resucitar. En el ritual el sacerdote lo protege y tranquiliza a Kagutaba. Contrario a lo que le sucedió al niño de Yungo, pues éste al final resulta ser el recipiente de Kagutaba. Hay mucho que comentar y analizar, mis cuervos, esperando podamos coactuar abajo en los comentarios, destacando algunos sucesos inquietantes de la peli. Mientras tanto, esto es entre líneas generales lo que sucedió en Noroi, la maldición. Hasta la vista, babies. Nunca más.